¡Aplausos! 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 ¡Junto a la Nacho voy a bailar! ¡Y una samba en el cielo! ¡Junto a mi abuela voy a bailar! ¡Aplausos! 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 El río siente plena Ya la coplera no canta más Esta mañana sus brevesas El pico mayo en su lado aguantar Este mañana mi abuela El pico mayo en su caminar Y cantando una copla La tía calonda me dijo adiós Y me brindó su canto Saltando fuerza de su dolor Y dejando la copla Aunque lloraba su corazón Y llegará el momento Cuando dejemos este mar ¡Aplausos! Y una samba en el cielo Junto a la Nacho voy a bailar Y una samba en el cielo Junto a mi abuela voy a bailar ¡Aplausos! ¡Ja, ja, ja, ja!